canal Puebla punto com Amigos que gusto de saludarlos Bueno pues no cabe duda que no terminan los sustos apenas acaba de comenzar el campeonato mexicano del torneo de apertura dos mil catorce y ya hay varios equipos que están con el Jesús en la boca o con el rancho apedreado también como se diría en términos del fútbol y esto pasa porque el conjunto de la franja el Puebla comenzó bien muy bien en cancha ajena contra Tijuana ganando pero desde ahí desde la fecha uno no ha vuelto a notar ya tiene dos partidos jugados en casa amigos nuestros y bueno pues el equipo de la franja no ha logrado anotar ya son muchos minutos de inoperancia ofensiva los que tiene el equipo y no cabe duda que eso termina por minar la seguridad del jugador por minar la confianza y entonces que es lo que ocurre que el director técnico tiene que trabajar no solamente lo que son las áreas técnicas lo que es el manejo de los partidos sino también la mentalidad del jugador que no decaiga el ánimo que no decaiga el espíritu porque si no esto se comienza a complicar muy fuerte lo primero que pierde el jugador es el gusto por lo que hace lo ve ya el salir a jugar un partido de fútbol como una cuestión de presión de que no le salen bien las cosas de que ya se equivocó en un pase de que no llegó adecuadamente a una marca y entonces eso comienza a crear un síndrome de inseguridad en el jugador que lo lleva a arrastrar a otros compañeros aquí lo que se necesita es que los jugadores también de mucha experiencia de mucho prestigio entre comillas futbolístico de mucho rodaje sean los que se encarguen de decir esto ya pasó hay que ir por el siguiente partido no se pueden poner a llorar por lo que ya ocurrió hay que enfrentar lo que viene este partido el futuro ya veremos posteriormente pero lo que importa es este y lo que importa para puebla es este partido del próximo sábado frente a los tigres del universitario de nuevo león mucho se puede pensar caray es un equipo muy difícil este de tigres es un equipazo tiene un plantel muy redondo un plantel muy hecho pero a ese tipo de equipos es a los que hay que ganarles es a los que hay que vencer es contra los que hay que sacar el fútbol porque ese es el revulsivo que se necesita de qué sirve ganarle a un equipo chico anímicamente no representa nada ganarle un equipo grande es jalar la punta de la hebra y que te arrastre el río con su fuerza para salir adelante eso es lo que tiene que hacer el pueblo ojalá y lo consiga porque futbolísticamente todavía falta mucho camino por recorrer son 17 jornadas va a ir apenas la quinta fecha entonces puntos hay oportunidad de salvarse hay que desaparezca el pánico y la mediocridad que suele llevar a todo esto por los malos resultados siempre hay una nueva oportunidad en el fútbol el fútbol da revanchas muy rápidas muy seguido el pueblo tiene la palabra veremos si la pone a funcionar el próximo sábado soy alberto fabriz del toro gracias por su atención recuerde que estamos en canal puebla donde usted decide lo que quiere ver canal puebla puntocom vamos a ver